Buenos días, hoy es nuestro segundo día recogiendo los tallos, como dije ayer, mirad, mirad, que están los tallos en el suelo y yo cuando pase con el tracho los voy a pisar, vale, mirad, cogemos y los vamos enreando aquí, vale, mirad, levantando, y los vamos enreando, ahí, vamos enreando todo esto, vamos enreando, como queda no. Tudo para que pase el trachó, mirad, otro tallo aquí, ahora vamos recogiendo, vamos recogiendo, vamos quitando los cuatro tallos que se ha caído, con el viento, os los vamos quitando para que no se vea colgado ahí en la cepa feo, mirad, mirad, otro aquí, mirad, ahí, otro, ¿ves? y hace como queda la cama ¿queda para pasar bien el tracho? bueno pues hasta otro vídeo